Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video, inmediatamente vamos a comprarnos la skin de Nita Mecha Godzilla Este skin que está extremadamente guapa, la verdad creo que es mi primera skin mítica que compro Entonces está bastante, bastante bien, vamos a comprarla y vamos, claro que sí, a dar unas partidas con ella Porque vean nada más esta chulada, para mí esta debería de ser la skin legendaria de este brawler Y no la de ese Nita, no sé qué, del circo, porque a mí me gusta muchísimo este skin, pero bueno, vamos a las partidas Nos preparamos para esta partida y tengo que decir que Brawl Stars se tardó bastante en poner este skin a la venta Porque desde que la vi en la Brawl Talk me enamoré de ella, pero tardaron como 3 semanas en ponerla Entonces ahí sí se tardaron un montón, inclusive pensé que iba a estar casi al final de la temporada Pero afortunadamente no fue así, vamos a tratar de matar, a ver si podemos matar esta buena esgolazo Bueno, ahí creo que la Max está jugando un poquito fatal, entonces voy a darle un básico para que despabile un poquitín Vamos a ver si podemos derrotar lo que sería esa Amber que está molestando bastante Ojito, no pudimos esquivar eso, pero bueno, ni modo, vamos a tratar de darle por ahí a esa Amber Perfecto, lanzamos y vean esa ulti, está hermosísima, pero creo que esto va a ser gol No sé qué hace nuestro compañero, la verdad, creo que se merece un buen like de bot Porque no me ha gustado mucho cómo ha jugado Vamos a poner like y el buen like, y se lleva like de fuego por ser una completa decepción Estamos en la siguiente partida y esperemos que nuestros compañeros sean unos pros, unos cracks Que nos ayuden a ganar, pues obviamente no, este enfrentamiento con muchísimo cuidado Vamos a poner el pin para que se pueda observar porque creo que no lo había puesto Entonces, ojito, los básicos me encantan, creo que lo que más me gusta de la skin Aparte de la pose de victoria que lanza esos rayos láser Es lo que serían los básicos, están hermosísimos Aquí se han dormido nuestros compañeros, vamos a meter un golazo por ahí Y bueno, les estaba contando que los básicos se me hacen muy bonitos, demasiado chulos Y la verdad es que creo que este skin no sé por qué no cuesta, no es legendaria Y cuesta 300 gemas porque la verdad que tiene madera para hacer un skin de esa categoría Con cuidado con ese funk, vamos a ver si lo matamos, no agarramos el rango correcto Pero lo que sí es que estamos metiendo muy buena presión Ojito, cuidado porque ese funk se nos viene Bueno, ese básico debió de haber salido, la verdad Pero tuvo demasiada suerte ahí el funk Vamos a salir aquí con mucho cuidado Esa piper está zoneando muy bien a los enemigos Ese spike igual, creo que sí Vamos a poner el pin y vamos a ver si podemos ganar lo que sería esta partida Porque ya me estoy poniendo un poquito nervioso Sobre todo porque le estamos dando rango a ese, a ese como se llama, ese grom Ok, lo matamos, vean nada más esa chulada Y es gol de alejos a 12 Lo cual hace que ganemos esta partida Vámonos para la siguiente partida Por supuesto que sí, vean esa pose, está hermosísima Estamos preparados para la última partida Lo quiero hacer así para que no sea demasiado largo Y no pierda el atractivo principal que es la skin de Nita Que está hermosísima Y si se fijan, en esta partida tenemos a Godzilla y a Mechagodzilla Entonces se van a enfrentar los dos a un duelo a muerte Esta tiene que ser muy épica Con muchísimo cuidado Vamos a tratar, tratar, perdón, ahí de matar a esos enemigos Ojito con ese boost A ver si lo matamos Perfecto, lo matamos Ok, y esto que es golazo Vean nada más ese pin No, este skin la verdad creo que es de mi top favoritas Mi top 10 de skins de Brawl Stars Sin dudarlo chicos, la verdad Ojito, mucho cuidado con ese boost Y esa, esa, se me van los nombres Esa melodía Entonces, ojito, me ha enganchado Me ha enganchado Me curó bastante bien Ahora sí que el poco Pero ahora sí que estaba peleando con un asesino Un asesino no le hace, le hace más bien más Bastante counter a lo que sería una A un, ¿cómo se llama? Un brawler de apoyo en general Entonces hay que tener muchísimo cuidado Cuidado con esa, ¿cómo se llama? No sé por qué se me están llenos los nombres Ahora sí que me estoy como tipo concentrado con cuidado Porque acaba de activar hipercarga este boost Ojito, ojito Oye, 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 poco Muy bien hecho, poco la verdad Pero les digo que está muy difícil Pero mira, lograron defender bastante, bastante bien Me parece perfecto Entonces, bueno, vamos a salir Y vamos a ver que ya esperemos ganar esta partida Lo que me gusta es que estamos teniendo bastante control Vamos a ver si se la pasamos a Colt Colt, la metes por favor No, bueno, no la va a meter Perfecto Este, ojito, cuidado Eh, sin albure chicos Ya los vi, ya los vi por ahí A través de la pantalla Ojito Vamos a ir saliendo Vamos a ver si Cómo van nuestros compañeros Porque veo que si se les está complicando A pesar de que tenemos buena presión Hacia los rivales Ojito, cuidado con ese boost Porque en lo que están ahí Se está cargando su ulti Ojito Con esa Jackie Es Jackie, Jackie Perfecto Muy buena ulti boost La verdad que a tu novia La ulti Como diría Trevor Vamos a ver si la metemos Creo que si, ¿no? Ey, es que tenía la hipercarga En eso no me gustó Justo cuando íbamos a meterla Tenía la hipercarga La verdad que los rivales A veces tienen una suerte Increíble Ya ni en la lotería Pero bueno Vamos a ver si podemos matar A lo que sería esa melodía Porque en una de esas Que nos descuidemos Agarra el balón Y se va hasta enfrente Y bueno, pues nos anota, ¿no? Y a todos les habrá pasado Alguna vez en este juego Que la melodía pues Se les escapa Y mete golazo No me lo van a negar Perdón Alguna vez a todos Les ha pasado eso Con mucho cuidado Porque está siendo Demasiado molesto Queremos meter ya el último gol Pero creo que no va a ser posible Pero aún así ganamos Porque tenemos Un gol de ventaja Entonces hasta aquí Tenemos esta partida Este video Espero les haya gustado Es que la skin Está hermosísima Vean nada más Esa pedazo de skin Dirían Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil